Creo que este año será oportuno, por ahí es una buena idea que nos pongamos de acuerdo y que llamemos para el año que viene. No creo que la coyuntura electoral, de recambio electoral, sea la oportunidad. Me parece que hay oportunidades mejores porque el debate que conlleva la reforma constitucional no es el mismo debate que básicamente está cruzado por la coyuntura que es en el recambio de gobierno. Doctor, ¿qué le pareció el discurso de la gobernadora hoy? Bueno, por supuesto, como todas las cosas, hay cosas que rescato y cosas que critico. Rescato que quedó claro que la mayoría de las obras hechas tienen fondo nacional. Rescato que la gobernadora ha puesto un tono de diálogo, de paz, de confraternidad. Y le critico su poca crítica o visión crítica hacia las empresas del Estado. Lo que dijo de Camien sonó muy cándido, muy poco realista. Cuando a ojos vistos los catamarqueños saben lo que ha significado Camien en la explotación de la rodocrocita. Bueno, hay otro de los déficits. Ella rescató mucho la inversión hecha, pero funcionalmente la salud no anda bien. Lo de OSEP no fue realista. O sea, la visión que ella tiene sobre OSEP no es la visión que tienen los usuarios de OSEP, los pacientes. O sea que creo que ahí también es otro aspecto para criticar. Lo de los médicos del interior tiene razón eso que dijo del impuesto a las ganancias. Pero se olvidó decir que el gobierno provincial no tiene plan para erradicación de médicos del interior. Porque es la realidad. Nunca han orquestado un plan de erradicación y sostenimiento y mejora de la atención médica en el interior. Han hecho acciones, pero no hay un plan.